Todas quietas, arrancan las competidoras de la segunda competencia, es perfecta la partida, viene rápidamente por la parte externa, le llego a Josh Moskin a tratar de tomar la punta, muy movida por la parte externa, viene apareciendo, le llego a Miss Overdair, en el tercero se viene quedando Classic Beast, en el cuarto por la baranda Misty Coming Home, luego trata de movilizarse la número 2, Taste to Wiggle, mientras que la número 5, Too Stylish, está en los últimos lugares, Josh Moskin toma el primer lugar, saca ventaja de dos cuerpos, va a buscarla, la favorita Classic Beast ahora por la parte externa, se queda Miss Overdair en el tercero, en 22.4, el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto viene pasando Too Stylish, en el quinto le llego a Taste to Wiggle, mientras que la número 1, Misty Coming Home, esta última, pasó a la punta, Classic Beast por el centro de la pista, Miss Overdair se queda en el segundo, se perdió Josh Moskin, en el cuarto intenta meterse a la número 2, le llego a Taste to Wiggle, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para domina Classic Beast, que saca ventaja de tres cuerpos, en el segundo Miss Overdair, en el tercero aparece Taste to Wiggle, en el cuarto Too Stylish, pero se escapó la alazana, la pupila de Francisco D'Angelo, con Junior Alvarado, y va a ganar galopando, ventaja de seis, de siete cuerpos, muy fácil, ganó el cuarto, Classic Beast, segundo Taste to Wiggle, tercero para Misty Coming Home, cuarto para Miss Overdair, después Too Stylish, última, Josh Moskin. ¡Gracias! ¡Gracias!